Programa de dobles cuerdas Entonces, empezamos por el ejercicio número uno Que es un ejercicio de 5 pentagramas Es el andante de la primera página del programa Este ejercicio y el segundo, que es el alegreto Que son los siguientes 3 pentagramas Son puras cuerdas al aire Y aquí vamos a ver los 3 puntos principales En medio de la cuerda Peso, jalar y empujar Y perpendicular a la cuerda Entonces, en medio de la cuerda Se refiere a que la cuerda Ahí en el video se puede ver En medio de la cuerda sería como este punto En lugar de este punto O este punto Ya que si lo hacemos más hacia la izquierda O mi izquierda Se escucha como nasal A la derecha Lo mismo Y en medio Es mucho más puro el sonido Entonces, intentamos hacer el ejercicio En medio de la cuerda Con el peso en medio de la cuerda Y jalo Y empujo Y empujo Y procuro que este jalar y empujar Sea perpendicular a la cuerda Y no con el codo O con la mano Sino con la cuerda Jalo, jalo perpendicular Como si hiciéramos el pizzicato Y o sea, jalamos Perpendicular la cuerda Así, ¿no? Entonces, un, dos, tres, cuatro Y cambio Hacia el medio de la cuerda ¿Sí? Visualmente lo cambio De aquí a acá No lo cambio con el brazo Sino lo cambio con la cuerda Entonces, sería sol Tres Y cambio A la siguiente doble cuerda Jalo Jalo, jalo Y cambio Empujo Aquí cambié Perpendicular Y así me voy, ¿no? Entonces, cuando llego Al segundo pentagrama Donde empiezan las cuerdas Las dobles cuerdas ¿Sí? Es exactamente la misma idea, ¿no? Que agarro las dos cuerdas Aquí no se ve bien Así, ahí está Ajá Agarro las dos cuerdas Ajá En medio Y jalo Y empujo A la tacha final de la viola Pero bueno, ok Entonces, jalo Y cambio A sólido Tres Y cambio Y cambio A la re Y cambio Vale, ahorita la tina ¿Ok? Entonces, ese es el primer ejercicio El siguiente ejercicio El siguiente ejercicio Para recalcar esta idea De en medio de la cuerda Es el Las quintas paralelas ¿Sí? Porque es muy importante Para las dobles cuerdas ¿No? Tener este sentido Del medio de la cuerda Pero también en la mano izquierda ¿Sí? Entonces, este ejercicio Se enfoca en la misma idea De en medio de la cuerda Pero con la mano izquierda Y son diez variaciones ¿Sí? La primera variación Y la segunda Es con primero y segundo dedo Ajá Luego La siguiente variación Es mi fa sostenido O sea Un tono entre los dedos ¿Sí? Y las La tercera, cuarta, quinta y sexta variación Son con los dedos dos y tres Ajá Primero Fa natural, sol bemol Medio tono Desde fa natural, un tono Desde fa sostenido Medio tono Y desde fa sostenido Un tono ¿Sí? Ahí son cuatro variaciones más ¿Sí? Y es lo mismo Cuerda de re, la, re, sol, re, do ¿Sí? Las siguientes Cuatro variaciones ¿No? Para que sean las diez Es De tercer y cuarto dedo Desde sol natural Medio tono Y un tono Y desde sol sostenido Medio tono Y un tono ¿Sí? Entonces este es el ejercicio ¿No? Ejercicio y variación Entonces en la mano izquierda ¿No? ¿Sí? Yo tengo Digamos que La idea Ay, no se ve bien Tengo la idea de Digitar los dedos De forma vertical ¿Sí? No de lado No por encima De lado En diagonal Eso creo que se podría ver Mejor así también Esto está No se ve No se ve tan incorrecto Como está incorrecto Pero bueno ¿Sí? Entonces el chiste es Siempre Esto ¿No? Que los dedos Suban y bajen De manera vertical ¿Sí? Entonces en todas las cuerdas ¿Sí? Para eso ¿No? Este Los cambios de cuerda Siempre los hago Yo me ayudo mucho Con el codo ¿No? Agarro el peñijito del codo ¿Sí? Y entonces por ejemplo Aquí está mi peso ¿No? ¿Sí? Y para cambiar ¿Sí? Está hacia mi cuerpo Y en diagonal Hacia arriba Hacia mi cuerpo Y hacia arriba Es como si estuviera yo Haciendo esto Esto para mí es arriba Esto no es arriba ¿Sí? Porque ha creado Mucha tensión Y se hace todo Ridículamente difícil ¿No? Entonces esto es Para arriba ¿Ok? Entonces Tengo esto para arriba Entonces aquí estoy en re Subo Para estar en sol Desde arriba Subo Para estar en do Re La Re Sol Do ¿Sí? Entonces es como caminando ¿No? En las cuerdas Mira aquí por ejemplo Parece que estoy haciendo Este giro ¿No? Pero realmente es Mi movimiento es Arriba y abajo ¿No? ¿Sí? Arriba abajo Cambio Arriba abajo Cambio Arriba abajo ¿Sí? Entonces el ejercicio Tiene que ser muy cuidadoso Para que esto no No se vuelva esto Porque luego en las dobles cuerdas Hacemos este tipo de De movimientos malos ¿Sí? Y los movimientos siempre es Vertical ¿Sí? La única forma en la que nos movemos De otro lado Es lo Lo musical Lo lírico Que es horizontal O cuando nos movemos De posición Que es horizontal Pero para pisar Siempre es vertical ¿Sí? Entonces aquí Mi, fa, mi Cambio de cuerda Do Mi, fa, mi Cambio de cuerda Si Bajo Mi, fa, mi Subo Y bajo Y subo Y bajo ¿Sí? Entonces Esa es la idea de las quintas paralelas ¿Sí? De enseñarle a la mano izquierda Cómo cambiar de cuerda En dónde pisar la cuerda ¿Sí? Que se vuelve Muy fácilmente se vuelve En medio de la cuerda ¿Sí? Y que este Los, los, los cambios ¿No? No son circulares Luego en la página 4 y 5 Del programa de dobles cuerdas ¿Sí? Tenemos un ejercicio De Que está en la misma página Del primero ¿No? Pero, pero es el Es el tercero de la página ¿No? Este es un adayo ¿No? Que es este cachito De la, de la Cuarta página Y de la quinta ¿Sí? Entonces Aquí lo que empezamos a hacer Ahora sí Es a combinar Los dos brazos ¿Sí? Para enseñarles A cambiar al mismo tiempo De cuerda ¿Sí? Y que entonces Estemos empezando a Reforzar la coordinación En, en los cambios de cuerda ¿No? Para cuando tengamos dobles ¿No? Reaccionen Mejor ¿Sí? Entonces Este empieza Así El ejercicio Suena así ¿No? 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 Entonces Hay cinco ejercicios Que se repiten Que se repiten en las cuerdas La re, en las cuerdas re sol Y en las cuerdas sol do ¿Sí? De la mano derecha ¿Qué es lo que buscamos? ¿No? Que vayas en medio A en medio A en medio Perpendicular Perpendicular Jalo Empujo ¿Sí? El peso Y el contacto Siempre en la cuerda ¿Ok? En la mano izquierda Aquí viene ya un Pre doble Cuerdas ¿Sí? Que si estoy usando Estas dos La re Entonces mi mano Va a estar Hacia la cuerda de re ¿Sí? Para solamente Después pisar Con los dedos Y no Con la muñeca No con el brazo Simplemente Con los dedos Suben y bajan Independientemente ¿No? Este aunque Tengo cuerda al aire re ¿Sí? En la mano Digo así Y solo piso En la cuerda de la Entonces de todas maneras Mi mano está Hacia re Entonces ¿Sí? El siguiente ejercicio ¿No? Para que se entienda ¿Sí? Esto es re la Mi mano izquierda Hacia re Y dijito Con los dedos En la Cambio 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 Jalo Cambio Cambio Y doble Siempre Siempre doble 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 Si se escucha esto Es que no estoy Manteniendo El arco En la doble cuerda ¿No? Y esto es lo importante Del ejercicio Que suene todo Muy fluido Muy Muy continuo ¿No? Pero con la técnica Precisa Después viene El ejercicio Número 4 Que es de mis favoritos ¿No? En donde Es un ejercicio De sextas Luego cuartas Siguiente página Terceras Y terceras Pero en Cuerdas De Rey y sol ¿Si? Todo lo demás Es Las otras tres Ejercicios Son en la Y re ¿Si? Que lo puedes Manejar después En cualquier cuerda Desde cualquier Posición Como lo quieras Ver ¿No? Estos ejercicios Son igualmente Muy sencillos ¿No? Empiezas en cuarta Y tienen Un patrón ¿Si? Al principio Son todos Tonos ¿Si? Y básicamente Ese es tu primer compás ¿Si? Después Empiezan a cerrar Medio tono Ahí está El segundo compás ¿Si? Luego Cierras el tercero ¿Si? Y luego El cuarto compás Cierras el segundo Ajá Y esto se repite Siete veces Al cambiar de posición Cuatro Tres y medio Tres Dos y medio Dos Uno Y media posición Ajá Pero son cuatro compases Igualitos ¿Si? Ahora De estos cuatro compases Yo tengo Cuatro variaciones De arcadas Para Comprender Mejor Lo que está uno haciendo ¿Si? Entonces El primer La primera Variación Ahorita Todo lo voy a explicar Con Un Básicamente Un bicorde Si Un bicorde Que es La natural Y fa sostenido ¿Si? En las sextas Entonces Seis arcos Primera variación ¿Si? ¿Si? No, si? ¿Si? Si? No, si? ¿Si? 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 ¿ центas? Si, ahí bueno, toqué todo el compás, si, para que se entendiera bien bien el ejercicio. Esta variación está escrita en la primera página del programa, si, donde está todos los, digamos que ejercicios, no, que son ocho. Para que lo visualices, no, entonces, ¿qué es lo que hago? El intervalo realmente es la y fa sostenido, si, entonces lo que yo hago, si, es tocar la primer nota y ese segundo dedo lo encuentro sobre la misma cuerda. Luego, como lo tengo que alzar, entonces, por eso vuelvo a tocar el A y este dedo lo muevo perfectamente paralelo para escuchar la segunda nota. Y luego toco la doble, la doble para arriba y luego regreso al primer dedo que afina para encontrar el siguiente dedo que afina y el siguiente intervalo. Si, entonces, la, si, la, si, paralelo, fa, doble, doble para arriba, la, si, do, si, paralelo, doble, doble para arriba, dedo, si, el siguiente dedo, siguiente intervalo. Y así, ¿ok? Entonces, esto, esto es lo que, lo que funciona muy bien para, eh, para tener un, 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 un perfecto entendimiento, ¿no? De lo, de lo, de cómo se mueven los dedos. Porque los dedos se mueven en esta dirección, en su dirección natural, esto. Entonces, si yo hiciera eso, sería la, y esta, esta distancia evidentemente no es un tono, ¿sí? Entonces, lo hago con las notas para guiarme, para guiar mi distancia, ¿sí? En lugar de percibir el, el medio tono como muy pegado y el, un tono como más para allá, ¿sí? Entonces, esta idea, ¿no? Es fantástica, ¿no? Y para mí esto es lo, 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 el mejor ejercicio, ¿sí? Después, este, a, en las siguientes variaciones de cuatro arcos, se empieza uno a, eh, resumir, ¿no? Entonces, Sí, entonces, eh, eh, las notas de paso que estamos utilizando, como el sí, ¿sí? Empiezan, los empezamos a hacer más cortitas, ¿sí? Para que nada más tengamos la, la, la idea, ¿no? O recordemos la distancia y llegamos más rápido a la nota principal, ¿sí? Eh, la siguiente variación son dos arcos, ¿sí? Aquí en esta variación lo que yo hago es, hago como un tipo, ah, ah, media pollatura, pero, pero, eh, ¿cómo se dice? En el aire, ¿no? Hago el plan y piso realmente el fan, entonces. No, perdón, ahora atrás. Sí, ay, perdón, que me estaba yo chocando y se me resbaló el arco, pero, pero sí, la, la, esta es la idea, ¿no? De, de que eso que aprendió la mano, ¿sí? Ahora no lo necesite, eh, el 100%, sino cada vez ya le haya enseñado, eh, el sonido a en dónde va, ¿sí? Y simplemente con la sensación y la distancia, eh, lo recuerda el cerebro, ¿no? Y ya nada más baja los dedos, ¿sí? Y la última variación es simplemente hacerlo como está escrito. Ok, siguiente ejercicio en el programa de dobles cuerdas, el ejercicio número 5. Este ejercicio lo encontramos también en el, el paquetito de Open Strengths de, de Erving Schiffer, ¿no? Que está en el, en el archivo, ¿no? De, eh, de con todo el material del, del programa de dobles cuerdas, ¿sí? En este, eh, observo que están mal los, los números rojitos, ¿sí? En principio es 4, 5, 6 y 7, ¿sí? Entonces, eh, bueno, todos estos ejercicios es una idea similar al, al, al ejercicio anterior, ¿no? De las sextas, cuartas y terceras, pero, eh, ah, aquí ya algo más musical, ¿no? Este, en plan, eh, pequeñas piececitas, ¿no? Para aplicar esta misma idea, ¿no? De una cuerda y dos cuerdas para encontrar un intervalo, ¿sí? Entonces, aquí voy a, voy a tocar un poquito de, de este, ¿no? Esto ya es más aplicado que, que técnica. Técnica realmente fueron los, todos los ejercicios anteriores, el 1, 2, 3 y 4. Entonces, aquí, mmm. Aquí es importante, que no lo mencioné, antes, pero el ritmo siempre es importante para preparar, ¿sí? Entonces, en este caso, que, eh, los primeros dos compases son 3 cuartos y luego 5 cuartos, hay que tener muy en cuenta, eh, el 3 más 2 o el 1 más 2, porque eso es lo que te hace cambiar o preparar a cierta velocidad, ¿no? Un, dos, tres, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, y 1, 2, 3, Ajá, pero ok. Ahora, la otra idea que hay que recordar del, este fue, del número 3, donde hacíamos una cuerda, dos cuerdas, la otra y dos cuerdas, ¿sí? Y que la mano izquierda estaba preparada hacia la cuerda grave, ¿sí? Aquí, por ejemplo, los primeros cuatro compases que son sólido, mi mano izquierda se está preparada hacia la cuerda de do y cuando necesita tocar en la cuerda de sol, solo con los dedos. En el quinto compás, empieza, este, cuerdas de sol y re, ¿sí? Entonces, mi mano se vuelve hacia sol y pisa hacia re con los dedos, ¿sí? Después, en el noveno compás, es hacia re y la, entonces, mi mano es hacia re, ¿sí? Y camina los dedos hacia la. Entonces, si lo pensamos, la mano en dobles cuerdas nunca va a estar hacia la cuerda de la, ¿sí? Esto es muy importante para la elasticidad, flexibilidad, movilidad de los dedos en la mano izquierda, ¿ok? Entonces, voy a hacer un poquito de, este, voy a hacer dos, sí, voy a hacer un poquito para que se vea cuando cambio hacia la siguiente cuerda. Espero que vea yo. ¡Gracias! Sí, esa es la idea de estos ejercicios, que son piezas que van combinando Sextas, ¿no? Después va combinando cuartas, terceras, ¿sí? Y así sucesivamente. Finalmente, realmente como ejercicio, ¿no? Sería el sexto ejercicio que explica lo de las quintas, ¿no? La situación de las quintas en las dobles cuerdas, ¿sí? El ejercicio siete ya es un ejercicio súper aplicado, ¿no? Que son realmente piezas de cuatro o cinco pentagramas, ¿no? De obras conocidas, ¿sí? Para ejercitar todo el conocimiento melódicamente de las dobles cuerdas, ¿sí? No, no es tanto la velocidad, sino melódicamente que se concreta todas las ideas, ¿sí? Entonces, y por último, en el último ejercicio, el ocho, ¿sí? Ahí, pues, ya te irías a todas las dobles cuerdas del carflesh, ¿sí? Que son normalmente los ejercicios a partir del seis, creo. Seis, siete, ocho, nueve, me parece. Ajá, incluyendo las octavas, ¿no? Ajá. Y las décimas. Pero bueno, eso realmente es como más ejercicios, ¿no? Para tener de dónde hacer esto, ¿ok? Quintas paralelas, ¿sí? Las quintas paralelas, ¿sí? Tienen un fin muy importante, ¿no? O sea, literal, o sea, esto, ¿no? ¿Ok? Entonces, mi dedo, ¿sí? No llega a tocar toda la cuerda, ¿no? Entonces, normalmente, pues, está desafinado o tenemos que andar haciendo este tipo de movimientos para atinarle, ¿no? Entonces, lo que yo hago es, pienso, bueno, busco la nota, la afinación de la nota. Por ejemplo, ¿sí? Entonces, aquí tenemos la nota. ¿Sí? Y entonces, yo lo que hago es, levanto el dedo, ahí donde está la nota, voy a ayudarme con este dedo para el lugar, ¿no? Ok, ahí está. Levanto el dedo, ¿sí? Y lo vuelvo a pisar en el lugar de la nota, pero como si estuviera yo matando una hormiguita, ¿sí? Ahí. Así. Ajá. ¿Sí? Y entonces, hoy espero que esté afinado. ¿Sí? Porque el lugar de la nota estaba correcto, ¿sí? Entonces, lo único que hice fue pisar las cuerdas de una manera diferente, ¿sí? Entonces, esta manera, o sea, realmente es la misma altura, no bajo la mano ni nada, ¿no? Ahí donde estaba, a ver, otra vez. ¿Sí? Simplemente levanto el dedo y lo aplasto. ¿Sí? Lo voy a poner en otro óngulo. Ahí, quizás. Ajá. Y... ¿Ok? Estoy alzando los dedos para que se vea el uno, ¿no? Porque si no, se ve un poco raro, pero sería esto. Ajá. ¿Sí? Y entonces, cuando necesito los otros dedos, ¿no? Igualmente, o sea, es en esta altura, ¿no? Pero nada más, miren, bajo. ¿Sí? Es plano. ¿Ok? Plano. Plano. ¿Sí? En el dedo, ¿sí? Entonces, el ejercicio que propongo, sí, es un ejercicio muy simple, de una escala cromática en una posición, 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4, para ir de una nota a otra, ¿no? Pero en quintas, ¿no? Entonces... Ese nunca me sale muy bien, pero bueno, este, esa es la idea, ¿no? Entonces, a ver, y una cosita más sería que observaran... ¿Qué dedo dejo para qué situación, sí? El 1, si se dieron cuenta, ¿no? Este, enseguida lo muevo, ¿sí? Lo alzo, perdón. 1, 2, 2, 3, ya alzo el 1, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la mano, ¿no? Los tendones, ¿sí? El 1 tiene un tendor que jala hasta el 4. Entonces, cuando yo piso, le quito movilidad al 4. Entonces, si lo alzo, todos estos dedos están más libres, ¿sí? Y por eso, alzar el 1 después del 2. ¿Ok?